Hoy vamos a hablar sobre lo que Carlos Hermosillo dijo acerca de Chicharito después de la goleada del Chivas sobre Juárez. Quédate hasta el final para descubrir el golpe bajo que Hermosillo le dio a nuestro ídolo y el impacto que esto puede tener en el futuro del rebaño sagrado. Pero antes, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo sobre nuestro Chivas. Carlos Hermosillo, una leyenda del fútbol mexicano, no perdió la oportunidad de criticar una vez más a Javier Chicharito Hernández. Hermosillo ha insistido en que el regreso de Chicharito al Guadalajara fue un error, y su teoría gana aún más peso con el tiempo. La lesión que alejó a Chicharito de los últimos partidos del rebaño, sumada a la falta de goles de nuestro delantero número 14, ha servido como munición para que Hermosillo continúe con sus críticas. Durante su participación en el programa La Última Palabra, Hermosillo dejó clara su opinión sobre el impacto de Chicharito en el equipo dirigido por Fernando Gago. Incluso llegó a afirmar que el Chivas juega mejor sin su histórico atacante en el campo. Dijo, para mí Chivas está mejor sin Chicharito. Lo digo sin ningún temor, porque parece que a Chicharito hay que tenerle miedo. Más allá de si está lesionado o no, y lo dije desde un principio, lo trajeron para algo y no ha podido. Estuvo nueve meses inactivo y no se vive del pasado. Tiene un pasado extraordinario, pero hoy no. Hoy metió a Armando González y gol. Fue contra un equipo que supo aprovechar sus oportunidades, afirmó Hermosillo. La situación de Chicharito realmente no ha sido fácil. Ha perdido los últimos cuatro partidos del rebaño sagrado, incluyendo dos de la Leeds Cup y dos de la apertura 2024. Cuando comenzó como titular en los primeros cuatro compromisos del torneo, su rendimiento tampoco fue el mejor. Por favor, Chicharito aún no ha marcado goles en este semestre y solo ha dado una asistencia. En la temporada anterior, solo logró un gol, lo que ha generado críticas tanto de Hermosillo como de algunos aficionados, que esperaban más de nuestro histórico goleador. Y tú, aficionado, ¿qué opinas de esto? ¿Chicharito aún puede marcar la diferencia en nuestro rebaño? ¿O acaso Hermosillo tiene razón? Deja tu opinión en los comentarios y hasta la próxima.